... ... ¡Vos no! Correte para atrás, vaquita ... ... ... ¡Vamos! 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 Y este lo cobro Si en el dos jugué el tres Y lo cobro ¿Quién ganó este aquí? ¿Quién ganó? Número 2, segundo en 3 Vaquita Vaquita Eh, 2-4, digo 2-4-3 ¿Quién ganó, Vaquita? No sé 4-3 ¿Eh? La negra de Cacha 4-4, no, eh... Pero soy el organizador Si me sigue puteando Cachamay, lo sigo notando acá 2-4 Cacha 2-4, perdón, fue un error Fue un error, 2-4 2-4